Hola amigos, soy Yiddish Hogan, autora de la novela El Misterioso Año, novela que enaltece nuestro querido país Panamá. Quiero hacerles una invitación especial al stand del INAC durante la Feria del Libro del 13 al 18 de agosto, este año en particular porque conmemoramos los 500 años de la ciudad de Panamá. No te lo debes perder.